Muy bien, vamos con el periodismo de datos que se define de esta forma. Recabar y analizar grandes cantidades de datos que ayer mencionábamos son los datos masivos o la Big Data mediante software especializado y hacer comprensible la información a la audiencia a través de artículos, infografías, visualizaciones de datos o aplicaciones interactivas. Es muy interesante que cuando comencé a hacer periodismo de datos, yo ni sabía que era el periodismo de datos. Le estaba comentando aquí a Abel que comencé a escribir los resultados que encontraba después de haber realizado análisis de datos, de Big Data, y luego me encontré con que estaba haciendo periodismo de datos. Entonces, les voy a mostrar los resultados que he obtenido en esta línea. En un primer artículo que, gracias a Dios, pude publicar en Adventist Review y presentar en Andrews y en otros lugares, que se titula Big Data for Reaching a Big World. Big Data o grandes volúmenes de datos, datos masivos para alcanzar a un gran mundo, a un mundo grande. En este estudio, utilicé análisis de datos masivos sobre Big Data para entender la cultura, cómo la cultura percibe nuestras creencias fundamentales. En este estudio, utilicé algo llamado Kulturomics. Kulturomics es una área que han utilizado universidades grandes como Harvard para recolectar y analizar datos masivos para el estudio de la cultura. Cómo podemos entender la cultura a través de los datos. Muy bien, en este estudio, utilicé herramientas de Google, herramientas gratuitas de Google. Aquí está la liga del DataC del conjunto de datos que utilicé. Es books.google.com. En este proyecto, Google digitalizó el 4% de todos los libros escritos desde el año 1800 al año 2008. Ellos se fueron a varias universidades del mundo, universidades prestigiosas, y comenzaron a escanear y a escanear y a escanear. Son tantos los libros que miren que este cuerpo no puede ser leído por un ser humano. Si usted intenta leer solo las entradas en inglés del año 2000 a un ritmo razonable de 200 palabras por minuto, sin ninguna interrupción ni para ir al baño, ni para comer, ni para nada, usted se tomaría 80 años. Solo para leer los libros escaneados en inglés del año 2000. Es así que estamos hablando acerca de Big Data. Este es un proyecto de Google, Google Books. Y para este análisis utilicé una herramienta de Google llamado Google Ngram Viewer, que es gratuito. Básicamente, un gram es una palabra, una palabra, como decir car, Michigan, o un número o errores de tipografía, es una palabra. O un Ngram es una secuencia de un grams. Por ejemplo, Stock Market es un dos gram. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver estos resultados analizando el 4% de todos los libros escritos del año 1800 al año 2008. Aquí vemos los resultados para inglés, libros en inglés. Solamente les voy a mostrar un resultado con libros en español, pero aquí tenemos libros en inglés. Entonces, miren, en el eje de las X vemos los años 1800 a 2008 y allí en el eje de las Y vemos los porcentajes, las frecuencias en las cuales aparecieron estos grams o estas palabras en estos libros. Y la idea es esta. Los libros son un reflejo de la cultura. Es así que si nosotros vemos hacia los libros, podemos ver cómo la cultura está viendo cosas que a nosotros nos interesan como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miren qué interesante, en el siglo XIX era muy, muy popular encontrar libros relacionados con Iglesia, religión. Pero miren que comenzando el siglo XX, pues el interés vino hacia abajo. Y el interés acerca de la Biblia en los libros no ha sido muy alto. Por el contrario, cuando comparamos estos resultados con la secularización, miren la explosión que tiene la secularización año tras año. Es un crecimiento exponencial. Esta es una de mis diapositivas favoritas, porque aquí comparo una de las tres creencias fundamentales, que es el creacionismo literal, en seis días literales, versus la teoría de la evolución. Analizando los libros en inglés, miren lo que encontré aquí. Qué interesante. Ustedes pueden ver que aquí alrededor del año 1860, ¿qué pasó por ahí en la Iglesia? Se fundó la Iglesia Adventista en el año 1863. Y justo en ese tiempo, miren la explosión tremenda de la teoría de la evolución. Tremendo, ¿no? Y esto lo están indicando los libros, este reflejo de la cultura. Pero observen que en el año, alrededor del año 1980, hay un crecimiento del creacionismo. Usted dice, wow, pues qué interesante. ¿Por qué será esto? Bueno, porque alrededor de ese año surgió el movimiento del diseño inteligente. Ustedes pueden ir a la literatura y allí surgió este movimiento. Como ustedes pueden ver, estoy contando una historia, una historia, un artículo que se publicó basado justamente en datos. Miren también el resultado con respecto al sábado. Sabat, un tópico popular en el siglo XIX y en el siglo XX, pues, se vino hacia abajo. Son cuestiones que nos deben hacer pensar acerca de la relevancia de nuestras creencias fundamentales en la cultura. Mira, esta otra diapositiva también es muy interesante, la naturaleza del hombre, comparando sin, pecado y salvation, salvación. Miren, si nosotros no estamos interesados como cultura en el concepto del pecado, o en la verdad, porque eso existe, el pecado, entonces, ¿para qué un salvador? Si notan el dilema ahí. Y como vemos, pues, ahora los libros no demuestran interés en estos temas de sin y salvation. Y en esta diapositiva muestro resultados en español. Abajo en rojo está Segunda Venida de Cristo. Libros en español, arriba está Second Coming of Christ, Segunda Venida de Cristo en inglés. Como ven, estos términos en azul, este término en azul va subiendo, bajando, no es constante su secuencia allí. Pero vemos que desde el año 1920, por aquí, cómo va subiendo Segunda Venida de Cristo, ese interés en español, libros en español, en este concepto, esta verdad para nosotros, que es la Segunda Venida de Cristo. Y nosotros, al analizar Big Data, podemos encontrar cosas que nos lleven a tomar decisiones estratégicas. Ustedes saben que el mensaje, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es el mensaje de salud. El mensaje de salud, por supuesto. Y esto se evidencia aquí claramente. Miren cómo va creciendo el interés relacionado con vegetarianismo. Esto es en libros en inglés. Y en Healthy Living, más en Estilo de Vida Saludable, en azul, pero más ese crecimiento en vegetarianismo. Es así que si nosotros sabemos que la cultura tiene un interés marcado en estas áreas, pues, ¿qué acciones? Recuerdan, la idea, conciencia de datos, es que llevemos acciones. Entonces, ¿qué acciones vamos a tomar con esta verdad? Muy bien. Ese fue un artículo. Ahora les voy a hablar de este otro artículo que publiqué en el año 2017. Se titula, Viviendo en la era de la ansiedad, tal como se revela con los datos de Google. Miren lo que se encontró aquí, y esto lo publiqué en un sitio que se llama Advindicate. Si usted analiza con herramientas gratuitas, aquí les puse aquí en todos estos resultados, qué herramientas utilicé para que ustedes puedan también explotar este tipo de herramientas. Google Trends. ¿Qué hace Google Trends? Bueno, con Google Trends tú puedes ver allí, pones una palabra y puedes ver la tendencia en búsquedas que se han realizado acerca de esa palabra a través del tiempo. Entonces, este estudio lo hice con datos de búsquedas en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque pues esta publicación es mayormente leída en Estados Unidos, entonces me enfoqué en ese grupo, en ese segmento. Miren el número de búsquedas de la palabra ansiedad del año 2004 hasta el año 2017. Miren cómo va subiendo, cómo la gente está cada vez más deseosa de buscar soluciones relacionadas con este problema de la ansiedad. Y también encontré este patrón interesante. Esto es un patrón. ¿Cuándo vienen los picos en búsqueda de la palabra uncertainty? Incertidumbre, que es una palabra relacionada con la ansiedad. Miren, septiembre de 2013, septiembre de 2014, septiembre de 2015, septiembre. ¿Qué hay ahí? Bueno, sí, por aquí dicen elecciones. ¿Qué más pasa? Pues los niños comienzan a estudiar. Puede ser lo de las torres gemelas, no lo había pensado así, pero puede ser, ¿no? Preocupación año tras año justo en esa época. ¿Qué podemos hacer como adventistas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en septiembre lancemos campañas en medios sociales, por ejemplo. Vive con esperanza, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué pasa? Septiembre. Y miren lo que pasa en diciembre. ¿Cómo cae vez tras vez el número de búsquedas de la palabra uncertainty? Miren, diciembre de 2012, diciembre de 2013, diciembre de 2014, y el patrón se repite y se repite y se repite. Un patrón. ¿Por qué pasará esto? ¿Qué pasa en diciembre? Navidad. La gente se relaja. Ahí se olvida de todos los males, de todos los problemas. Miren esto otro. Cuando busqué el término end of the world, fin del mundo. Miren lo que pasa con esto del fin del mundo. Si usted va a la literatura, usted va a encontrar que en estos picos hubo falsas profecías acerca del fin del mundo. Por allá en mayo de 2011, diciembre de 2012. ¿Se acuerdan? Diciembre de 2012. Septiembre de 2017 también hubo por allí una falsa profecía. Y entonces, la gente en ese momento comienza a buscar desenfrenadamente. ¿Uy será que sí va a haber fin del mundo? Y aquí encontré también una correlación interesante entre las búsquedas de Second Coming, en azul, segunda venida, y profecía bíblica. Es muy interesante cuando la gente busca acerca de segunda venida, también busca acerca de la profecía bíblica. Hay una correlación, usted lo puede ver aquí. Por ejemplo, están correlacionadas, bastante correlacionadas esas gráficas. Muy bien, ahora vamos a otro tópico. Descubriendo las necesidades de las personas, conciencia de datos. Ayer hablamos acerca de, bueno, nosotros primero tenemos que entender la necesidad de las personas, resolver esas necesidades y luego decirles, sigan a Cristo. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo conciencia de datos podemos hacerlo. Esto es un resultado que lo publiqué también en otro artículo, gracias a Dios, en Adventist Review, y que tuve el privilegio de presentar en la conferencia general en un gain que hubo en el año 2016. Entonces, este artículo se titula, Entendiendo las necesidades de las personas en las grandes ciudades a través de la ciencia de datos. Como todos sabemos, las ciudades están creciendo alarmantemente, grandemente. De hecho, el 66% de la población mundial vivirá en zonas urbanas en el año 2050. Imagínate, todos nos estamos volcando a las ciudades. Hay más de 500 ciudades con una población de un millón o más de personas. Sin embargo, estas ciudades tienen un promedio de solamente una congregación por cada 89 mil personas. Una iglesia, una congregación por cada 89 mil personas. El trabajo en las ciudades es altamente importante, hermanos. Hermanas, miren lo que dice Elena Haywhite, cuando se trabaje en las ciudades como Dios quiere, el resultado será la puesta en operación de un movimiento poderoso tal como nunca hemos presenciado hasta ahora. Cristo quiere que alcancemos las ciudades. Y esta cita, pues ustedes la conocerán. Es una de las citas más poderosas, creo que están en los escritos allí de Elena Haywhite. El método de Cristo solo dará verdadero éxito al llegar a la gente. El Salvador se mezcló con los hombres como alguien que deseaba su bien, mostró su simpatía por ellos, ministró a sus necesidades y ganó su confianza. Luego les ordenó, síganme. Entonces, la primera aproximación es entender las necesidades de las personas y suplir esas necesidades y una vez así, sigan a Cristo. Pero, ¿cómo entender todas las necesidades físicas, mentales, espirituales, afectivas de las personas? ¿Vamos a preguntarles? ¿Vamos a ir con cada quien? ¿Vamos a lanzar una encuesta? No, es costosísimo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para resolver esta pregunta, utilicé ciencia de datos para entender las necesidades de la gente en la ciudad de Nueva York. La conferencia general ha estado muy interesada en la ciudad de Nueva York como un caso de estudio, porque ustedes saben que es una ciudad tan cosmopolita y cosas que sean exitosas en su aplicación en Nueva York, pues se podrían extrapolar a otros lugares del mundo. La primera pregunta que me surgió en esta investigación fue, bueno, quiero enfocarme en Nueva York, pero ¿qué datos usar para entender las necesidades de las personas en las grandes ciudades como Nueva York? ¿Cómo? ¿Qué datos? ¿Qué datos? Bueno, la respuesta me la dio este señor, que es el vicepresidente de Estrategia de Datos de Twitter. Twitter es el archivo de pensamiento humano más grande que se pueda buscar, que es público y que alguna vez haya existido. A diferencia de Facebook, que usted le da permiso a las personas, a sus amigos para que acceden a sus datos, cuando usted tiene Twitter, cualquier persona puede ver lo que usted tuiteó. Usted puede ver cosas de otras personas, es público, esa es una diferencia grande, grande entre Facebook y Twitter. Y para analizar la necesidad de las personas en los tweets que tuitean, utilicé algo llamado análisis de sentimientos, que es el estudio computacional de opiniones, sentimientos y emociones expresadas en un texto. La idea aquí básicamente consiste en automatizar el proceso de análisis de sentimientos y esto se ha utilizado satisfactoriamente en investigaciones de otro tipo también, especialmente en política. Un tweet es positivo cuando comunica un sentimiento positivo como felicidad, como negativo cuando un sentimiento se adjunta de tristeza, por ejemplo, y como neutro cuando no hay emociones implicadas. Entonces, en este caso, un servidor no estaba interesado en los sentimientos neutros, porque pues esos no dicen si sí o si no, ni positivo ni negativo, nada. Entonces, me enfoqué en los positivos y negativos y entonces, imagínate que tú tienes cientos de miles de tweets, ¿cómo vas a poder analizar cada tweet a mano? Eso es una, sí se podría, pero le tomaría días y días, recursos. Entonces, utilicé aprendizaje automático. Aprendizaje automático es una línea de la inteligencia artificial en donde el algoritmo aprende a través de datos históricos. Entre más datos históricos tengamos, el algoritmo va a aprender mejor o el programa computacional va a aprender mejor. Entonces, este es el experimento. Durante un periodo de seis semanas, del 22 de septiembre al 3 de noviembre de 2015, recolectamos 2,084 tweets, solo tuiteados de Nueva York. Es muy bonito que Twitter tiene una API, una forma en la cual tú puedes, desde tu programa computacional, acceder a sus datos, entonces creamos un programa para acceder a los datos de Twitter y obtener estos tweets, de los cuales 1,633 tenían sentimientos positivos y 451 sentimientos negativos. Y entonces, con estos tweets hicimos el o los experimentos, analizando 30 palabras en inglés relacionadas con nuestra misión, por ejemplo, Adventist, Addiction, Bible, Children, Christ, Church, Contamination, Divorce, Education, Elderly, Exercise, y bueno, etcétera. Entonces, aquí está la big picture, la panorámica que podemos ver de la solución. Entonces, creamos un script en Python que cada semana iba y recogía los tweets. ¿Por qué? Porque cada semana Twitter elimina todo el historial de tweets. Entonces, automatizamos el proceso para cada semana estar recolectando estos datos. Automáticamente, utilizando inteligencia artificial, clasificamos los tweets en positivo y negativo y guardamos los resultados en unos registros o logs. Miren, por ejemplo, este es un tweet que la inteligencia artificial clasificó como positivo. Este es acerca de comida vegetariana. De hecho, todos los tweets recabados acerca de comida vegetariana fueron positivos. Miren lo que dice aquí. Quiero ser vegetariano, realmente quiero serlo. Ah, pues es positivo. Excelente. Y lo interesante de Twitter es que te da la longitud y latitud exactas del lugar donde la persona tuiteó. Claro, el que tuitea, elige, tú como tuitero, elige si quieres compartirle al mundo tu longitud y latitud exactas. Quizás tú has visto esa opción. Entonces, si eso está activado, esta es la longitud y latitud exactas del lugar de donde se tuiteó. Pero también encontramos tweets negativos. Este es un tweet negativo acerca de familia. Miren, dice, mi ex hizo que ellos me odiarían, pero sigo viendo a los niños en mis sueños. O sea, parece que, bueno, hay un problema familiar y tal. Pues un problema que se consideró, de acuerdo a la inteligencia artificial, como negativo. Estos fueron los tweets recabados en donde se ven los puntos más rojos. Es en donde vemos más concentración de tweets. Para eso utilizamos una herramienta que se llama Carto. Antes se llamaba CartoDB. Antes era gratuita, ahora creo que cobran. Pero es una herramienta muy poderosa. Tú subes tus longitudes y latitudes y generas mapas de este tipo. Imagínate, por ejemplo, si tú pudieras tener información geoespacial de tus miembros de iglesia y pudieras ver en un mapa, subido a Carto, por ejemplo, qué tan lejanos están los miembros de iglesia, a las escuelas, a las iglesias. Bueno, entonces podemos ver que la mayor concentración está en Manhattan. Vamos a hacerle un zooming a Manhattan. Y aquí encontramos las áreas en Manhattan con tweets negativos, con tweets negativos en Manhattan. Donde vemos el color más rojo es en donde hay más concentración de tweets negativos. Entonces, con esta información nosotros como iglesia podemos tomar decisiones estratégicas. Si sabemos que cerca de Chinatown, de Tribeca y de Tudor City hay situaciones de negativismo, en fin, podríamos entonces lanzar campañas, ideas que lleven a la gente a vivir una vida de esperanza, de felicidad. Tratar de encontrar cuáles son las situaciones que los hacen tan negativos. Aquí están las localizaciones relacionadas con tweets positivos de vegetarianismo. Imagínate el impacto de esto. Si yo sé que la gente está tuiteando positivamente acerca de vegetarianismo en ciertas zonas, pues podría entonces decidir, bueno, si tenemos tal iglesia aquí, pues entonces que esta iglesia haga una campaña de vegetarianismo, como enseñar a la gente a cocinar comida vegetariana, ¿sí? O crear un restaurante vegetariano, ¿por qué no? Acciones. Vamos un poco más allá. Este proyecto lo terminamos ya, pero mi alumna, esto se hizo con una alumna, Merari, de la maestría en ciencias computacionales aquí en Montemorelos. Aquí quisimos entender las necesidades de las personas en la ventana 1040. Ya no terminamos el proyecto, solo falta que ella defienda su tesina de maestría. Y básicamente creamos un software para descubrir las necesidades de las personas en la ventana 1040, usando ciencia de datos. Y utilizamos como caso de estudio la unión del Medio Oriente y Norte de África. Aquí tenemos, aquí tenemos la ventana 1040. Y pues muchos aquí en Montemorelos decimos, ay, señor, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente allá? Y han ido misioneros, en fin. Pero un punto importante es, bueno, conocer las necesidades de las personas. Para hacerlo, utilizamos datos de este proyecto que se llama GDELT. Proyecto GDELT. Ese proyecto es tan poderoso que ahora lo está patrocinando Google. Cada día recolectan datos de todas las noticias del mundo, todas, 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 en cien idiomas, utilizando datos que vienen de African News, Agents France Press, Associated Press, BBC Monitoring, Christian Science Monitor, etc. Entonces, ellos toman esos datos, los organizan de acuerdo a cierta estructura que tienen y tú puedes acceder a esos datos de forma gratuita. Entonces, accedimos a esos datos y nos enfocamos en Irak. Con esos datos, creamos ciertos modelos predictivos que nos indicaran cuáles podrían ser las necesidades de ciertas áreas de Irak, utilizando esos datos históricos que recopilamos de GDELT. Es así que, al indicarle aquí una longitud y latitud específica, este software utiliza el modelo creado con inteligencia artificial y nos indica cuál es la necesidad más apremiante de esa zona. Por ejemplo, en este caso, es la necesidad de refugiados. Y, por último, quiero hablar acerca de cómo podemos comprender a la feligresía con ciencia de datos. Muy bien. Este proyecto lo realizamos el verano pasado, en donde analizamos datos de la conferencia de Washington. Ellos nos dieron permiso de presentar algunos resultados y en muchos de los análisis de datos utilizamos una herramienta que se llama Tableau. Tableau es una herramienta que no es muy costosa y que es altamente flexible para crear visualizaciones ricas de datos. Aquí, gracias a Dios, tenemos licencias de educación que ellos nos han enviado y cada semestre nos envían licencias para que nosotros podamos utilizar Tableau en nuestros cursos que damos en la Facultad de Ingeniería. Aquí encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, analizando los ingresos familiares de familias con niños en el hogar, vimos, por ejemplo, que la mayor cantidad de familias está en este rango. 50 mil a 75 mil dólares por año gana una familia promedio que tiene niños en casa. Si nosotros como iglesia sabemos eso, podremos ser más efectivos en, bueno, cuánto cobrar de matrícula. Y si ustedes ven, pues no es un ingreso tan alto, siendo que el estado de Washington y esa zona, pues, realmente es bastante costosa la vida allí. Y miren esto otro tan interesante. Cuando analizamos los ingresos por género y edad, esto fue con datos de muchos miembros de iglesia, encontramos lo siguiente. Las personas que, o el género que más gana son las mujeres. Las mujeres en varios rangos de edad son las mujeres las que ganan más en la casa. Y también encontramos esto otro. Hicimos análisis geoespacial para analizar la situación de nuestras iglesias, la localización de nuestras iglesias en azul y la geolocalización de nuestras escuelas en rojo. Y ahí quisimos ver, bueno, ¿será qué tipo de personas, de población, vive en estas zonas? Entonces, ahí de fondo ven el color rojo, el color verde. Eso nos indica la cantidad de personas, lo que se llama en inglés blue collars, o las personas que trabajan en las fábricas, no en oficinas, si son trabajadores de fábricas, que reciben un salario más modesto. Entonces, ahí hicimos unos análisis interesantes y todo esto se hizo con Tableau. Se lo recomiendo altamente, este software para análisis de datos. Y a ustedes que les gusta mucho publicar en Facebook, utilizar el Facebook, las redes sociales, con Tableau pudimos, primero, tomamos del registro que te entrega Facebook acerca de la actividad en tu página, subimos esta información a Tableau y encontramos cosas interesantes que a simple vista tú al verlo en el registro que te entrega Facebook, pues no lo ves claro, pero ya al visualizarlo, lo podemos ver aquí. Por ejemplo, vemos que los usuarios tienden a acceder a la página en Facebook de la conferencia de Washington los sábados. Mucho más, miren cómo se despega ya los sábados. Y los días de la semana, entre semana, pues la visitación a la página no es tan alta. Hicimos otros análisis también relacionados con Facebook, también diferenciando entre hombres, mujeres, rangos de edad. Y entonces usted puede tomar medidas al respecto. Si usted nota que un día a la semana, las mujeres en tal rango de edad, pues no están muy interesadas en acceder a su página en Facebook, ¿por qué no lanzas una campaña ese día en donde muestres allí una fotografía de una dama de ese rango de edad, invitando a visitar la página en Facebook, por ejemplo? O sea, tomas acciones que te lleven a mejorar el tráfico de tu página en Facebook o de tu sitio web. Muy bien, ya hablamos de Estados Unidos, de la ventana 1040, ahora nos venimos a México. ¿Sí? A México. Y este reporte está disponible en la Internet. Lo he publicado con permiso de la Unión Interoceánica, mexicana, aquí analizamos básicamente los segmentos de individuos que fueron bautizados y borrados del libro de iglesia entre los años 2005 a 2013. ¿Cómo vamos a entender estos datos? Bueno, hay un reporte técnico que está disponible. Ustedes pueden ver todos los resultados, qué metodología se utilizó, las herramientas. Para entender estos segmentos de individuos, utilizamos aprendizaje no supervisado, que es una técnica de aprendizaje automático. Y entonces encontramos cosas muy interesantes, analizando 14,388 miembros que fueron borrados de la iglesia en ese periodo. Miren los resultados. Para este análisis utilizamos una herramienta que la mencioné ayer brevemente, que se llama WECA. WECA, W-E-K-A. Es una herramienta creada por la Universidad de Waikato en Nueva Zelanda. Una herramienta bastante versátil para el análisis de datos con inteligencia artificial, específicamente aprendizaje automático. Y miren lo que encontramos. La mayoría de los individuos que apostatan son jóvenes. Un resultado duro. Son jóvenes y duran alrededor de tres años en la iglesia. Llega el joven, dura tres años y bye bye. Tremendo, ¿no? Dos, el porcentaje de retención de jóvenes de 15 a 33 años de edad con antecedentes adventistas. Es así, en otras palabras, con familiares o que vienen de familia adventista. Es muy similar al segmento de jóvenes sin ningún trasfondo religioso. ¿Qué significa eso? Que sin importar que vengas de familia adventista o no, la tendencia a permanecer o a no permanecer en la iglesia es la misma. Por lo menos, eso es lo que está pasando allí en esta parte de México. Que quizás nosotros pudiéramos decir, bueno, como el muchacho viene de una familia adventista, entonces va a aguantar más. No. Interesante. Tercero, las personas que ingresan a la iglesia, y este es el resultado que a mi parecer es el más interesante, las personas que ingresan a la iglesia después de una campaña evangelística, tienden a abandonar la iglesia en un porcentaje más alto que las personas que toman cursos bíblicos o que han sido invitados por amigos. Los datos están mostrando eso. Entonces, yo lo que veo aquí es que hay campañas, megacampañas, se bautizan muchas personas, pero también como se bautizan, se van. Ahí están los datos. Quizás nosotros habíamos tenido la intuición, pues sí creemos que se van los hermanos, y sí, sí se van. Sí se van. Lo más importante es que la doctrina quede bien fundamentada, que tomen sus cursos bíblicos y que tengan amigos, que tengan relaciones allí en la iglesia. Y vamos un poquito más adelante. Esto es súper fresco, esto apenas lo acabamos hace una semana, dos semanas. En lo que utilizamos aprendizaje automático o profundo, perdón, para descubrir las emociones de la audiencia al ver videos. Aprendizaje profundo es lo último que se conoce, lo mejor que se conoce para el reconocimiento de patrones en imágenes. Eso utiliza algo llamado redes neuronales profundas por detrás. Entonces, nosotros dijimos, bueno, por ejemplo, Hope Channel, ¿sí? Lanza videos. ¿Cuál es el impacto que estos videos generan en las personas? Imagínate que tú tienes a varias personas en un laboratorio y los pones a ver estos spots, estos videos. ¿Qué gestos harán mientras están viendo estos videos? Y de forma automática que el algoritmo, el programa, vaya reconociendo, ah, esta persona se alegró, esta persona estuvo neutra, esta persona se enojó, se alegró. ¿Me siguen? Entonces, los resultados fueron bien interesantes. Entonces, tomamos como un estudio de casos un video del pastor Vicente Rojas, ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, vamos a tomar de un video de 34 minutos del pastor Rojas, vamos a cortarlo a cinco minutos, solo cinco minutos, y vamos a ponerle a 100 personas aquí en la universidad a ver esos videos, ese video. Y así fue que analizamos esto y encontramos los puntos en donde la persona, las personas, cuando el pastor Rojas decía algo que invitaba a que la gente sonriera, definitivamente el algoritmo encontró esos puntos de forma automática. Aquí pues casi no se alcanza a ver, pero el algoritmo, cuando le pasamos ahí la imagen de esta alumna sonriendo con una exactitud bastante alta, aquí de 0.81 y lo más alto es 1, para decir que realmente ese es el gesto, detecta que está sonriendo. Entonces, imagínense las cosas que podemos automatizar. Hace unos años, hace como dos años estuve en Boston, en una conferencia muy grande de Big Data, justamente la directora de Big Data de ESPN, ustedes saben ESPN, esta cadena de deportes, hablaba acerca de investigaciones similares a esta, en donde en el laboratorio analizan los puntos en los que crean ese attachment, ese link, que se juntan los sentimientos de la persona que está viendo el video, con el video. Y es que, miren que si sabemos exactamente esos puntos, pues vamos a lanzar mensajes ahí claves para las personas, por ejemplo. Para ESPN, eso significa dinero. Cuando la persona está bien feliz, ¡pum! Ahí le mandan la propaganda, no cuando vamos perdiendo 5-0, no, pues ahí qué propaganda vamos a lanzar. Entonces, estamos metiéndonos en esas aguas profundas también. Bien, en conclusión, la ciencia de datos tiene el potencial de ayudarnos a entender las necesidades y las tendencias de una forma sin precedentes. Sin precedentes. Estamos automatizando, facilitando este proceso. Y tú puedes aplicar esto que he comunicado ayer y hoy en diferentes áreas. Mira, por ejemplo, en el evangelismo, entendiendo tu comunidad, entendiendo tu ciudad. En tesorería de iglesia, analizando los diezmos y ofrendas, perfiles de donantes en educación, analizando, descubriendo los perfiles de tus estudiantes, sus necesidades, el porcentaje de retención. En medios de comunicación, creando perfiles de la audiencia en televisión, radio e internet. Entendiendo las personas, esos segmentos de mercado que estarían o que están interesados en tus productos. Y con análisis de geolocalización, creando mapas que se relacionen con escuelas y estudiantes, miembros de iglesia, grupos pequeños, etcétera. Sacándole el jugo a los datos para tomar decisiones realmente estratégicas. Muchas gracias. 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 Gracias.